Música 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 Salmo en otra santa que de la sierra Por él vení, vení, veníte a donde quiera Para y no, no, no debo hacer Más de diez que no me luché a ti Es lo que me pienso, lo que me lleva A niños que a ven Y eres una niña que aún no cumples los dieciséis Y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida ojalá y en mi vida Y en mi vida ojalá y en mi vida ojalá y en mi vida Más de diez kilómetros de a pie Es lo que entiendo Lo que me lleva a irte a ver Eres una niña Que aún no cumples Tu dieciséis A las damas Júntense todas las damas Porque en un reto más vamos a dar Inicio lo que es el programa de los vals Ok Ok, creo que sí Le mandamos esta cosa con novio Felicidades a ellos en esta noche Y condeno de estar con esa gente bonita por aquí Y para salir a la gente del despido A la gente le pongo 90 millas a los muchachos Claro que sí muchachos No te lo pongo nomás Denme pues un poquito de chancita de cumpleaños A los novios Y le mandamos saludos en esta noche A mi compa Julio Junior Ok Ok De parte de mi compa Junior Le dicen muchas felicidades a los novios Que sean muy felices hoy y siempre De parte del hermano por ahí De la novia Mi compa Junior Que andaba en la moto toda la tarde Para arriba y para abajo Ahí le mandamos saludos Bien vago que es mi compa Junior Como quiera Y bien borrachote también No se crea viejo No, no se crea Bien contentos en esta noche Muchachos El despido final le pongo 90 millas Les prometo que salen viejos Claro que sí Por un despido que hay de morones Bienvenidos a todos ustedes A la Rosalía Cachadero A los mis amigos por ahí Que nos saludamos Familia Juárez Y toda la gente del Cachadero También le mandamos saludos En esta noche Para todos ustedes Bien contentos Sejamos A los novios Felicidades Usted nos dice Que ahora arrancamos Con lo que es la ceremonia De los manos Ya tenemos aquí Todo listo Pero antes le mandamos saludos Para los novios De parte de los papás Del novio Natalio Torres Y Carmen Almanza Que decían Felicidad Hoy y siempre En esta noche Ok A todos los amigos Que están llegando Le mandamos saludos A ellas y a ellos A los muchachos A los amigos En esta noche Si están bien contentos Bien contentos Sejamos Te invito a más canciones ¿De dónde, primo? A los guillos A los grillos Ok Para ellos le mandamos saludos En esta noche Bien contentos A la próxima terminada Canciones Ya contaremos Por ahí peticiones De Carlitos Vamos a ver Saludos cordiales A la gente que viene Por allá Desde Ciudad Acuña A Coahuila Saludos cordiales Para ellos A la gente que viene También de Sombrerete Saludos Se abrieron las puertas Del invierno Se abrieron las puertas Del invierno Y en el dia plazo Se pasan en elmundo Y aquí también Estoy esperando Te vea Y ahora me está Derechando Y aquí se miraba Muy buen ambiente Por fin las veces no se acuerde ¿Dónde está papá? Por fin me decía no echaba un vistazo Y me quedé pichado por un buen rato Y había muchas veces desconocía Pero eso sí me todo me ofrecía Y me quedé pichado por un buen rato Salimos quemando lleno y el estriba no quiera Mi compa se echaba un pase y yo me aventaba una de boca Y vamos corriendo en el club, se te darán las diapas Y dijo mi camarada que la clavada tiene la nota A más de 90.000 y vamos corriendo en el griego Y la tiempo de adrenalina por la velocidad de escalera Y quizá yo no te lo pase a relajarse Quiero que lo que papá es el de la narina Y la conmigo en mi rancho, se quedaba en mi llor Cuando se me prende el boco para llamar en algunas morras Correnta en ese frigüe, a ver tus villas de sudor Dejarle la pincha a su pera que bonito es la mazón A más de 90.000 y vamos corriendo en el frigüe Sentía palabra en la lina por la velocidad de escalera Y quizá yo no te lo pase a relajarse Y lo bailamos en la lina por la velocidad de escalera Y casaderos, saludos, frijos A las tocas pequeñefeas La raza de parcelera Y casaderos, la rasera Yo tengo ganas de verte Siempre camino rompando un canso Será que tengo tanta suerte No me encuentro donde que va No me dejé, no me dejé, no me dejé 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 Si tú me quedes, por ti me muero No me dejé, no me dejé, no me dejé 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 Mejor me va, me va, me va, me va, yo soy yo tonto, que estengo bien, en Patalusio tengo que estar bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!